El miedo es el denominador común en los profesionales de la salud y de seguridad que están en primera fila combatiendo al COVID-19. Proteger a sus familias es su mayor prioridad, por eso ponen en práctica toda medida para llevar el virus a sus hogares. Sin duda alguna los hábitos de las personas han cambiado en estas últimas semanas, sobre todo para el personal de salud, quienes son los que están en primera línea atendiendo a los enfermos que dieron positivo para COVID-19 para salvarles la vida, pese a que su vida está en riesgo. Pues el sentimiento también es de miedo porque uno en la guardia trata de curarse y lo que más es evitar llevarse las manos a la cara, evitar el contacto que nos pueda llevar a un contagio. Michelle Paz es doctora y menciona que el temor siempre está latente, sobre todo en su familia, quienes le han pedido en varias ocasiones que no acuda al lugar donde labora, por el temor a un contagio. Pues regreso con un poco de miedo de no llevar algo del hospital a mi casa. En el transcurso de la desinfección, pues sí me demoro como una hora. El personal de enfermería también es clave en este proceso y según Corine Lomas, enfermera, menciona que es doloroso ver a sus padres con tensión y preocupación al saber que está expuesta al virus. Primero al salir del virus, el primer sentimiento es que pides adiós y dices, te sano. Corine menciona que pese a las medidas de seguridad que toma tanto al salir como a entrar a casa, el miedo es constante. A mis colegas, a mis familiares también que están en esto, o sea, seamos valientes, que, bueno, es la profesión que elegimos de salvar, de cuidar, de sentir y que esto se va a superar. Cristian Orellana es agente metropolitano de tránsito. Pese a la pasión por su profesión, su talón de Aquiles es su hijo de tres años, que alejado de la realidad no puede abrazar a papá cuando llega a casa. Y lo primero que escucho es un grito que dice, papá, pero tanto mi esposa como yo tenemos que cortar esa espontaneidad de mi hijo, por el riesgo de contagio. Sacarse los zapatos antes de entrar a casa ha suplantado el saludo con un beso en la mejilla. Lucharse para eliminar alguna bacteria ha suplantado a ese abrazo que muchos no valoraron en su momento. Pero en la actualidad estos actos son muestras de cariño y protección a la familia. Muy pronto estaremos libres como para abrazarnos, estar juntos, compartir como se supone, debe compartir una familia. Informó Patricia Aldaz.